Me alejo, apetición de tu orgullo, me voy aunque eres mi necesidad Me alejo, pero eso de qué te olvidé, no sé Tanto ángel de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tanto ángel de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tanto ángel sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar en tu aliento Me voy pero te llevo dentro Que se escuche el aplauso para el don Pachucho Eso, otro pa' mi Atendiendo a tu razón Me marcho, inclinado en alto el ego Me voy con otro amor en el corazón Seguro de que te olvidé, no sé